Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Adiós caminito verde, adiós caminito verde me voy para no volver Adiós caminito verde, adiós caminito verde me voy para no volver Me llevo esta margarita del centro de tus barrancos Me llevo esta margarita del centro de tus barrancos Una sucena marchita, una sucena marchita y este clavelito blanco Una sucena marchita, una sucena marchita y este clavelito blanco Mañana busco en el llano los pétalos de mi voz Mañana busco en el llano los pétalos de mi voz Con las alas del pañuelo, con las alas del pañuelo te vengo a decir adiós Con las alas del pañuelo, con las alas del pañuelo te vengo a decir adiós Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer Adiós caminito verde, adiós caminito verde me voy para no volver Me voy para no volver, me voy para no volver Adiós caminito verde Gracias.